Una mujer de San Luis afirma que recibió maltrato racial en un Applebee's de la avenida Independence después que la acusaran a ella y una amiga de irse sin pagar la cuenta en una visita anterior. Alexis Brison publicó un video del incidente en su cuenta de Facebook a las 2.23 de la tarde del sábado. Después de una investigación interna, el franquiciado despidió al administrador, a la mesera y a otro empleado involucrado en el incidente. En el Post, Brison dice que ella y una amiga estaban de compras cuando se detuvieron para comer en Applebee's. Alrededor de una hora después de comer, los miembros del personal del restaurante acusaron a las mujeres de irse sin pagar la factura la noche anterior. Ambas mujeres negaron las acusaciones y afirmaron que estaban siendo maltratadas por el color de su piel. Hasta el lunes, el video fue visto por más de 2 millones de personas y compartido más de 45 mil veces. En el video se ve a las dos mujeres negando fuertemente la acusación. En el Post, Brison también dice que puede mostrar pruebas de su paradero de la noche anterior. El personal de Applebee's y el oficial de policía les pidieron a las mujeres que paguen la cuenta y se vayan. Ambas mujeres pagaron su comida y salieron del restaurante. Este es un claro ejemplo del perfil racial que no debe representarse en el hecho de que seamos negros. No significa que todos seamos delincuentes y no se me tratará como tal, escribió la agraviada. ¡Gracias! ¡Gracias!